En esta edición del resumen semanal analizaremos el euro dólar canadiense y verificaremos lo que está ocurriendo con la criptomoneda con Mattie Gremman de eToro que nos proporcionará un análisis especializado. Mattie, muchas gracias por su visita. Hoy vamos a empezar con el euro. El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios, pero no se tomó ninguna decisión sobre el estímulo. En general, ¿qué espera usted del BCE? ¿Cuál es su previsión para el euro? Muchas gracias, Jack. Creo que ayer los mercados quedaron bien aclarados. Después o durante el discurso de Draghi, el euro subió a un récord de 1,20 contra el dólar estadounidense y en este momento está en el nivel más alto desde 2014 y la barrera de 1,20 fue psicológicamente muy significativa. Básicamente, Draghi dijo que las decisiones están por venir en breve y lo prometió hacer en la próxima reunión de octubre. Ellos discutieron sobre la volatilidad del euro y son conscientes de la situación. También se discutió sobre si prefieren hacer una reducción más gradual o súbita. Esas cosas se discutieron con las puertas cerradas. Pienso que las actas de la reunión que están por venir serán muy interesantes y luego en la reunión de octubre debemos finalmente escuchar una indicación más precisa del BCE sobre cuándo se realizará el recorte. Además de eso, creo que en los últimos meses se ha producido un cambio tectónico del que muchas personas no tienen conocimiento. El dólar de Estados Unidos tradicionalmente sigue siendo la moneda de puerto seguro, pero desde que recientemente el dólar estadounidense comenzó a caer, creo que la gente está mirando al euro como una moneda de puerto seguro, más de lo que solía. Vamos a pasar a Canadá. Recientemente el dólar canadiense se ha reforzado constantemente. ¿Qué es lo que está por venir? ¿Cree que el fortalecimiento continuará? No cabe duda que puede. Históricamente el dólar canadiense estaba ligeramente más débil que el dólar estadounidense. Siempre recuerdo que el mismo siempre estaba alrededor de uno a uno o tal vez un poco con descuento en Canadá. Recientemente estuve en Canadá y hubo sensación de que todo lo que usted compra lo hace con 20% de descuento. Por lo tanto, el dólar canadiense tenía casi un poder adquisitivo igual al dólar estadounidense. Pero usted está comprando por 20% más barato. El miércoles el Banco de Canadá efectuó un aumento de las tasas sorprendente, que es un paso increíblemente significativo en este momento. Generalmente los bancos centrales suelen hacer las orientaciones que nos informan cuando van a proceder al aumento de las tasas. Entonces, el hecho de que ellos sorprendieron al mercado, haciendo un aumento sin ninguna indicación que podría significar un cambio en la estrategia en que ellos quieren alcanzar el dólar canadiense más fuerte, va a ser importante. Al ver el gráfico podemos ver que el nivel es de 1.20 o 1.21 contra el dólar canadiense. Pero como yo mencioné, históricamente el nivel medio o normal es uno para uno. Ok, Mati, es imposible tener la entrevista con usted sin hablar del cripto. ¿Cuáles fueron los grandes movimientos de la semana y a qué debemos prestar atención? Sí, en el último fin de semana hubo un increíble aumento en casi todas las criptomonedas que alcanzaron los nuevos máximos históricos. El Bitcoin estaba por encima de 5.000 dólares por moneda y todo el mercado cripto estaba simplemente al alza. El fin de semana las cosas empezaron a retroceder, que es bastante normal, y el lunes por la mañana hubo un anuncio increíble del Banco Popular de China que por el momento no van a permitir ningún nuevo ICO. Básicamente, ICO es la forma en que se introducen las nuevas criptomonedas. Yo diría que la industria de ICO es un poco oscura porque pueden resultar muchos fraudes de esas nuevas criptomonedas. Eso es básicamente lo que el Banco Popular de China quería decir. Con el anuncio para detener esa acción y muchos creen que van a reglamentarlo más tarde. Es por eso que el ICO es como un IPO en el mercado de valores, pero solo están involucrados muchos menos regulaciones y las empresas están ganando mucho dinero, especialmente las start-up que pueden ganar mucho dinero produciendo su propia criptomoneda que los inversores alternativos pueden comprar. Por lo tanto, esa noticia causó una tendencia a la baja en los criptomercados, pero sabemos que dentro de las 24 horas, esa noticia fue recuperada. En este momento, nosotros podemos ver una línea plana en las criptomonedas. Entonces, el aumento que ocurrió el sábado fue justificado y la gente ahora está decidiendo si ellos desean seguir en las posiciones de esos niveles o continuar. En este momento, nosotros estamos observando un aumento modesto de 1 o 2% en los criptomercados, pero vamos a ver en qué dirección va a seguir el indicador. Mati, muchas gracias por su participación. Siempre es un placer hablar con usted. Gracias. Gracias, Jack. El placer es mío. Gracias por vernos y si desean ver más entrevistas como esta, sigan conectados a Dukescopy TV. Gracias. Gracias.